Bienvenidos a una nueva edición de las historias jamás contadas de los Eternos. En la historia de hoy, veremos la supervelocidad de Makari, la persona más veloz en el universo, y la gran astucia de Druid, maestro del control mental, mientras juegan a las escondidas por todo el planeta. ¿Estés listo o no, Druid? ¡Aquí voy! Piensa Makari, mientras corre a supervelocidad por todo el mundo en busca de Druid. Makari sabe que está escondido en alguna parte de esta remota región del Mediterráneo. Así que pregunta a los aldeanos si han visto a Druid. Sí, 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 sí. No, no los has visto. Oh, que no, que no. Qué extraño, piensa Makari. Todos los aldeanos con los que he hablado creen que vieron a Druid, pero de pronto cambian de parecer. ¡Je, je, je! Ya sé qué hacer, sonríe Makari, la Eterna con la mente más ágil. Ahora ocurre la cosa más extraordinaria. Makari transporta a toda velocidad a los aldeanos a un pueblo vecino y deja vacía la primera aldea. Luego, corre de un lado a otro por la primera aldea con tal rapidez que supera la velocidad del sonido y crea choques sónicos. Verán, Makari es sorda y no puede oír esos ruidos súper fuertes, pero los choques sónicos sí afectan a Druid. Ok, ok, exclama Druid. ¡Me encontraste! ¡Ganaste, Makari! Los aldeanos vitorean y Makari los regresa corriendo a casa para tener una gran celebración. Pero Makari no encuentra a Druid en ninguna parte. Desapareció otra vez. ¡Ja, ja, ja! Esta vez no me encontrará. Se ríe Druid. ¡Increíble! ¡Otro juego! En las próximas historias jamás contadas de los Eternos, veremos cómo Tina y Gilgamesh, los dos guerreros más fieros de los Diez Eternos, ponen a prueba sus superpoderes y fingen una pelea como jamás se ha visto en este mundo. Las historias jamás contadas están inspiradas en la película Eternals de Marvel Studios. ¡Suscríbete al canal!